Una crisis en el sistema de salud, sin duda, más allá de la bacteria. Es brutal, brutal. Da mucha bronca, ¿sabés por qué? Porque uno ve a los chicos ahí y son chicos de tercera. No sé, ustedes se imaginan que la hija de Mauricio Macri, de los gobernadores que están negociando ahora el presupuesto de ajuste, no se atienden como esos chicos que tienen horas y horas en una sala, todos hacinados, esperando a ver... No, pero en vez de no se atienden acá directamente, o sea... Es terrible. Entonces, me parece que lo que veíamos al principio del programa, con el hospital Posadas, que atiende chicos y cuentan... Y lo están paseando. Claro, y cómo siguen despidiendo a los médicos que operan a los chicos, que hacen cirugía, que atienden, o sea, cirugías incluso importantes, están desguazando el hospital. Vemos el otro hospital, está colapsado también por falta de presupuesto. Y después lo escuchás a Alfredo recién hacer el análisis económico, y es como otro mundo. ¿Por qué? Porque un grupo, primero el gobierno con el FMI, negociando el presupuesto, en Washington, y con un grupo de gobernadores... Es otro mundo decir, yo creo que es el mundo que genera, es el mundo que... Hay algo que nadie, no sé si... ...que dice Alfredo, ¿no? Me parece. Es el mismo mundo, pero lo que digo es que está claro que nosotros vivimos en dos mundos muy separados. O sea, por un lado, el mundo de la mayoría que tiene que atenderse en los hospitales públicos, que sufre esas consecuencias, que lo despiden. Hoy en la calle, por ejemplo, había cientos de miles de personas pidiendo por trabajo, por los planes sociales, etcétera. Y por otro, ves el de los gobernadores y el FMI que se sientan y muy campantes, planean que este ajuste, o sea, que esta situación que vemos, todavía es poco, que van a ir por más. O sea, el otro día se cayó un ascensor directamente en uno de los hospitales. Y ahora el gobierno de la ciudad quiere cerrar cinco hospitales. O sea, porque dice que hay que hacer un polo nuevo. El polo, sí. Pero el polo no está y los hospitales los quieren cerrar. Yo veo, a Patricio te iba a sumar también a esto que estamos viendo, bueno, a todos en realidad, pero... Y veo como, incluso la voluntad de las madres de ponerle buena onda, veo que se ríe, o sea, como de querer, obviamente, contener a sus hijos, pero pasando, yo me imagino, siete horas, tienen que desayunar, almorzar, merendar y cenar ahí. En muchos casos, igual, están acostumbrados a tener que tardar mucho para que los atiendan en los hospitales. Todo el mundo sabe que si uno tiene que ir al hospital público, la excelencia de los médicos siempre está, la buena predisposición siempre está. Es por lo único que se mantiene la salud pública en la ciudad y en todo el país. Sí, pero ¿cómo te pueden atender dos médicos? Da la sensación como la historia sin fin, pero que va empeorando. O sea, no es que se repite exactamente, sino que empeora. Patricio, ¿vos querés decir algo desde hace rato? No, porque vos hacías una pregunta que si no sorprendía que ningún funcionario o funcionaria se acercara a ver y hablar con la gente y a ver qué es lo que está pasando, a mí la verdad no me sorprende. No. De años en la legislatura, por ejemplo, ves pasar a las trabajadoras del Garrahan peleando contra despidos, recorte de presupuesto, no le dan ninguna bola. A los terciarios, a los docentes que le dicen que le van a cerrar los 29 terciarios de la ciudad, no le dan ninguna bola. A las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, que muchas veces se movilizan a la legislatura porque les falta presupuesto, no le dan ninguna bola. Y ahora vemos como eso lo trasladaron a Nación. Ahora, a mí me parece que hay que hacer una discusión de fondo sobre a dónde está yendo la plata, porque no están desconectadas las dos noticias. Por un lado vemos que viene de nuevo el FMI a decir, hay que hacer más ajustes, o sea, esos 500 mil millones de pesos que ahora quieren ajustar en el Gobierno Nacional, va a empeorar esta situación, no la va a mejorar, va a empeorar. Ahora, después yo diciendo, por ejemplo, Liliana hace un rato hablaba, contra las leyes de ajuste que está votando el Gobierno. El masismo le votó todas las leyes de ajuste a este Gobierno, todas, le pagaron a los fondos buitres, le pagaron el presupuesto, le pagaron nuevos endeudamientos. Todo lo que el Gobierno quiso pasar para que hoy estemos sufriendo este brutal ajuste, pasó por el Congreso, pasó por el Senado, y se lo votó el peronismo, como le votó, por ejemplo, el robo a los jubilados, y le va a votar este presupuesto. Entonces, hay que frenarlo. A ver, tengo que estar proponiendo, y no te estés tan seguro que nuestros diputados, que no representan al Fondo Monetario Internacional, sino que representan al pueblo, y que ahí hay uno de ellos, que es Arroyo, no te están seguros de que vayan a votar el presupuesto. Tendrán que ir a dar explicaciones de qué recorte... Ahora tenemos el agua... Que no perjudiquen a los trabajadores, que no perjudiquen a la salud. Ahora tenemos el agua al cuello. Yo lo que digo, el peronismo, ahora estamos con el agua al cuello. Y el peronismo, ahora que el agua nos está llegando por acá, dice que es opositor. Le votaron el robo a los jubilados, le votaron el robo a los pibes del agua H, le votaron el pago de la deuda externa, le votaron los presupuestos. Entonces, ahora estamos como estamos, porque esos diputados del peronismo, esos gobernadores, incluyendo a Alicia Kirchner, que firmó el pacto fiscal para robarle a nuestros jubilados y a los pibes, le firmaron todo para que hoy estemos como estamos. Entonces, ahora que se acercan las elecciones, decir, este gobierno no va más, qué terrible lo que hizo. Cuando levantaron la mano para dejarle gobernar y hacer todos los desastres, no va más. Entonces, nuestra propuesta es muy simple. ¿Por qué hoy, de nuevo, es una pregunta para todo el mundo y para que pensemos, porque hoy el gobierno está pactando el nuevo presupuesto con el FMI en Estados Unidos, y con 24 gobernadores? De espaldas a todo el gran pueblo trabajador. Nosotros lo que decimos es, no confiemos en el gobierno, no confiemos en la Cámara y en el Congreso. Ya te lo dijo la senadora, la PAM para los diputados no van a votar. Lo dijo Verna. Pero ya lo votaron todo. Entonces, qué gracia tiene. Salta no es todo el país. Con la plata que ustedes le pagaron a los buitres, esos pibes hoy no tienen salud y tienen peor educación. Con la plata que ustedes le garantizaron pagarle a los buitres y que le van a pagar al FMI. Porque contéstenme algo, ¿qué partido, que no sea el Frente de Izquierda, está proponiendo dejar de pagar la deuda externa? Ninguno. Entonces van a pagar todo lo que hoy se está endeudando Macri con el Ezequiel. El peronismo, querido, siempre se vino a hacer cargo de lo que dejaron los sinvergüenzas de De la Rúa, todo, cómo lo dejaron y cómo encontró el peronismo. Ah, sí, porque Menemidualde no hicieron nada. Y nosotros pusimos todo en el 2001. Necesito pagársela a los buitres. Termina, está terminando. El peronismo de Menemidualde es lo total. No es cierto.